Escúchalo y déjate llevar Escucha, siéntelo y déjate llevar Ritmo callejero, voz popular Escucha, siéntelo y déjate llevar Ritmo callejero, voz popular Suena como un poco loco el estilo que propongo Lo que canto no lo impongo, solo tienes que gocerlo Desde el barrio al escenario Quiere fía vibración Ven disfruta el buen flow Y tú ya sabes que tenemos buen flow Puro sabor, puro estilo de la población Y tú ya sabes que tenemos buen flow Buen flow, buen flow, buen flow Extraordinariamente, siendo escalofríos Repentinamente, no puedo explicarlo Simplemente, es por mi música latente Que me tiene valiente De mente abierta, de mente Consciente y consecuente Siempre con mi lírica presente El flow se apodera de mi ser Permanentemente, siento tu atracción Fuertemente Soy adicta a ti Y no quiero que me sueltes pipiré, de mente Nosea que quiero que quiero que quiero ¿Quéaat can lo que quiero? ¿No quiero que quiero? No se coloca tan en mi Tanta publicidad destruyendo el ambiente, la calle, la tele, allá están funerales Pero dígame qué pasó con nuestra libertad, a control remoto nos quiere manejar Oye para, escucha, detente a pensar, no compres mentiras, hay que puro vacilar Oye para, escucha, detente a pensar, la vida es una sola, hay que puro disfrutar Cada día todo peor, crece en la manipulación a la gente, busca dentro de ti, podrás entenderme Cada día todo peor, crece en la manipulación a la gente, busca dentro de ti, podrás entenderme Y tú ya sabes que tenemos buen floro, sabor, puro estilo de la población Y tú ya sabes que tenemos buen flow, buen flow, buen flow, buen flow Y tú ya sabes que tenemos buen floro, sabor, puro estilo de la población Y tú ya sabes que tenemos buen flow, buen flow, buen flow, buen flow